Compañera Presidenta, buenas noches, compañeros diputados, compañeras diputadas. Soy parte de la Comisión de Seguridad y estuvimos trabajando hasta el día de hoy inclusive para tener un dictamen como parte del proceso legislativo para seguramente aprobarlo como lo estoy viendo, que lo vamos a aprobar todos quizá. Nada más hay una situación que hay que justipreciar. Este es un importante instrumento que manda la Gobernadora para dar respuesta desde lo local a un tema muy complicado como es el tema de la seguridad pública. Máxime para un Estado que vive del turismo y que es frágil en cuanto a que no es compatible con estos temas de inseguridad porque competimos con otros destinos turísticos y nos exhiben en el mundo como un lugar inseguro. Que la Gobernadora esté haciendo este esfuerzo a través de los especialistas, les esté dando la confianza a ellos y nosotros a ellos de que se tenga un instrumento de mejor coordinación, dotando de facultades nuevas a la policía como es el tema de la investigación, trabajando con la proximidad, trabajando con la profesionalización de los policías a través inclusive de hacer una universidad y que naturalmente quienes ya están trabajando como policías puedan seguirse capacitando. Es una apuesta interesante tratar de coordinar todas las policías existentes, incluyendo la Guardia Nacional. la Guardia Nacional. Hay que celebrarla, pero hay que verla también, insisto, en su justa medida. Nada más hay un error de apreciación de una compañera que nos antecedió. Son 60 días para los entes estatales y hasta 365 días un año para los reglamentos municipales. Pero tiene otra celeridad, no dentro de un año va a ser este asunto. Y por último decirles que con cautela, porque la delincuencia y los orígenes son multifactoriales y además vivimos en un estado complejo de derecho, que hay delitos reservados al fuero federal. Está la participación, que en mi opinión más bien es la ausencia de las fuerzas federales, la Marina, el Ejército, sostengo que no están ayudando, que no están colaborando en la justa dimensión que debieran de hacerlo. Por eso es más de celebrarse que la gobernadora esté tratando de hacer este esfuerzo propio. Y por supuesto verlo así, como un instrumento perfectible, como algo que va a coadyuvar, a mejorar en materia de investigación y que seguramente vamos a tener que trabajar también más con el tema de la Fiscalía, porque al final de cuentas todo lo que se haga, poder tener mejor instrumentadas las carpetas, más gente investigando, no pierde el monopolio de la acción penal el Estado a través de la Fiscalía y va a ir a dar allá. Entonces, hay todavía mucho más que trabajar, pero celebramos y vamos a votar, como ya lo hicimos a favor en el dictamen. Creo que las dudas que tuvimos se resolvieron de forma mayoritaria en el momento que llegaron los responsables de hacer este proyecto. Y ese es el mensaje a la gente, no es una varita mágica, no es la solución escrita a las realidades, pero es un gran instrumento que ayuda desde lo local a hacerle frente de mejor manera a la delincuencia. Gracias. Gracias.